Y la mañana de hoy recibimos con muchísima alegría y con muchísima satisfacción a la doctora Irma. Muy buenos días doctora, bienvenida a este espacio Mi Condominio en la Radio. Me alegra muchísimo poder intervenir y ojalá que mis respuestas les sean útiles a todos. Mi saludo especial para Elías Santana que nos conocemos hace muchos años y para ti que has guiado el camino hasta llegar al día de hoy a esta hora. Así es doctora, bueno le haré llegar sus saludos, nos comunicamos todos los días, Elías está en un proceso de recuperación de su salud y pronto vamos a tenerlo con nosotros aquí en este programa. Doctora, mire, comencemos por este tema de este régimen de propiedad horizontal que tiene una ley que acaba de cumplir 66 años y en la cual no se ha hecho ningún tipo de modificación. Y la Venezuela del 2001, a diferencia de esta Venezuela del siglo pasado donde se promulgó la ley, ha tenido cambios que no se han incorporado justamente a la legislación. Y tenemos esta situación de los actos virtuales, de los actos que se hacen bajo formato digital y que en Venezuela se rige por la ley de mensajes y datos electrónicos que ya tiene creo que 10 años, doctora Irma, usted me corregirá. Y sin embargo... Tiene 20, 21 años tiene, pero no ha perdido su vigencia. Así es. Entonces, bueno, la pregunta que le hago, que es la pregunta reina, ¿qué tenemos que hacer para que esos actos jurídicos bajo vía digital puedan ser legal? Bueno, debo primero hacer un par de aclaratorias que van a servir para que mucha gente entienda ciertas cosas que parecen unos saltos entre una ley y otra. Las leyes en general no se aplican solas. Es decir, la ley de propiedad horizontal y la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas no son normativas aisladas, sino que en su aplicación hay que fundirlas. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la ley del registro público y del notariado y la ley de mensajes de datos. Esas dos leyes leyes existen simultáneamente, pero hay que aplicarlas al caso concreto de una manera conjunta para poder entender que no se está ir respetando ninguna ley. Ahora, completándonos a la ley de propiedad horizontal, sí es cierto que la ley tiene muchos años y que la sociedad venezolana ha cambiado mucho cuando esa ley, cuando esa ley se promulgó, no existían sino pequeños edificios con apartamentos de vivienda. Luego se incorporaron locales comerciales y viviendas, pero hoy en día hay condominios incluso de estacionamiento de estacionamiento de lanchas y de yates. O sea, que hemos evolucionado muchísimo y la ley se ha ido quedando atrás. Pero eso no quiere decir que sus normas no haya que respetarlas. Por el contrario, hay que adaptarlas a la época, pero es necesario que se respeten sus previsiones. Yo tengo un blog que está en internet que se llama Derecho y Actualidad. Con poner simplemente en el buscador Derecho y Actualidad, les va a aparecer el blog. Ese blog tiene una serie de cosas que yo he ido escribiendo, algunas personales y otras jurídicas. Y hay un artículo en particular que se llama la carta consulta en condominios. Entonces, para abordar las cartas consulta y las asambleas de condominio, dejo primero establecer que se ha creído, a mi manera de ver, de una forma errónea, que la carta consulta solamente procede cuando se ha hecho una asamblea y esa asamblea, por ejemplo, no ha tenido quórum. O esa asamblea no logró decidir los puntos que estaban agendados para tratar en esa reunión. En mi opinión, eso no es así. Las asambleas y las cartas consultas son dos formas diferentes de consultar a una comunidad. Pero la carta consulta no es la hermana menor de las asambleas. Tiene la misma importancia. Se pueden tomar decisiones de todo tipo, mediante asamblea o mediante carta consulta. Ahora, abordemos lo que son las asambleas que se han llamado virtuales en razón del confinamiento, el cual ha estado sometido la población debido a la pandemia del COVID-19. Eso ha generado que no se hagan asambleas presenciales o que se hagan muy pocas, porque se asumen riesgos reuniendo muchas personas en un lugar cerrado, por más que lleven sus mascarillas y que cumplan con los condicionamientos de seguridad que se han dictaminado. Entonces, muchos condominios han tomado la decisión de convocar esas reuniones mediante internet. Pero es importantísimo resaltar que en el estado en que están las cosas en Venezuela en este momento, en relación con la propia horizontal, es muy difícil hacer asambleas virtuales que no sean asambleas mixtas. Es decir, que haya ciertos elementos de la realidad física del día a día y otros elementos virtuales. Y les explico un poco más. Supónganse que se va a elegir una junta de condominios y que hay dos planchas para escoger entre una y la otra. Si se convoca la asamblea, hay que tener el cuidado de enviarle la convocatoria por correo electrónico o por WhatsApp o por cualquiera de las aplicaciones informáticas que permiten comunicación. Esa recopilación de las direcciones electrónicas de los WhatsApp o de las aplicaciones de comunicación debe tenerla la junta de condominio y el administrador previamente recopiladas. Para que se esté seguro que cada propietario ha dado exactamente el dato de su dirección electrónica que corresponda. De tal manera que cuando se convoca una asamblea se esté seguro de que esa convocatoria les va a llegar a todos. ¿Por qué digo que elementos mixtos? Porque esto no impide que se pongan convocatorias impresas en papel en la cartelera del edificio o en los ascensores. Es decir, vamos a combinar la convocatoria virtual con la convocatoria que trae la ley de propiedad horizontal. De tal manera que estemos seguros que les llegó a todos, incluso a propietarios que no viven en el inmueble, que pueden estar viviendo en otro lugar de Venezuela o incluso fuera. Pero tienen el mismo derecho que los que viven en el inmueble a participar de las decisiones de su comunidad. Y esta es una de las razones por las que yo digo que hay que combinar una ley con la otra. También se puede dar el caso de que haya una persona o más personas que no manejen internet. Es decir, no tienen el servicio o no tienen un computador que les permita comunicarse o no tienen un teléfono inteligente. Y en esos casos, la Junta del Condominio y el administrador, quien vaya a convocar la reunión, debe tomar la precaución de que a esa persona o a esas personas que no tienen el manejo de internet, se les debe hacer llegar la convocatoria en papel por escrito. Entonces, si estamos seguros que la convocatoria les llegó a todos, vamos ahora a suponer que estamos en el día de la reunión, el día y la hora previamente fijados y en que tenemos una agenda determinada. Entonces, hay que asegurarse de que hay que asegurarse de que haya quórum. ¿Cómo se cuenta el quórum? El quórum es por los porcentajes del condominio de los presentes. Pueden ser presentes físicamente o presentes virtualmente. Si hay quórum, se deben tomar notas. Las notas pueden ser en una hoja de Word en un computador o puede ser en físico, que la persona encargada de la coordinación de esa reunión, que vaya a ser, por ejemplo, el presidente de la asamblea, digo, el presidente de la asamblea, no del condominio, sino para esa convocatoria, debe tomar notas de los que están presentes y sus correspondientes porcentajes del condominio, para ver si sumado a todos esos porcentajes se llega al 66.6%, que sería el quórum, salvo que el documento del condominio establezca otra cosa, que no es lo normal, lo normal es guiarse por la ley de propiedad horizontal, pero si el documento del condominio establece otra cosa, hay que acatarlo también. Si en ese punto estaríamos combinando la ley de mensaje de datos, la ley de propiedad horizontal y el documento del condominio. Una vez que se tiene la certeza de que hay quórum, se va sometiendo a la consideración, discusión y votación de los puntos de la agenda. Siempre se debe tomar notas sobre lo discutido, las opiniones resumidas de los intervinientes, es decir, de las personas que han tomado la palabra, y muy importante que quede muy claramente establecido en esas notas que se van a convertir en el acta de la asamblea, qué fue lo que la comunidad decidió, positiva o negativamente, lo que sea. Que se haya decidido, debe estar reflejado en esa acta. Y al final de esa reunión, que ha sido virtual y que si alguna persona no maneja internet, puede asistir presencialmente, si ha querido asistir, pues se debe tomar la firma de cada uno de los asistentes. Si hay personas presentes físicamente, pueden firmar el libro de las actas de asamblea directamente. Las personas que tengan firma electrónica, pueden firmar electrónicamente, o pueden comprometerse a ir a la junta de condominio o a la administradora a firmar el libro de las actas. Con esto, estamos combinando normas de una ley con normas de la otra. Porque la validez de la asamblea no depende de la presencia física de los copropietarios, sino de su presencia en términos generales, que puede ser física o virtual. Doctora Irma, una pregunta que le quiero hacer en este momento. Hablemos de las firmas electrónicas, porque muchas personas no están familiarizadas con este término. Cuando hablamos de firmas electrónicas, ¿tenemos que ir a hacer un registro o simplemente realizarla y mandarla digitalmente puede ser suficiente, haciendo fe de que esa es la firma que yo estoy enviando? Bueno, la firma electrónica es una serie de símbolos que constituyen esa firma electrónica. Eso hay que adquirirlo. Es decir, en Venezuela hay una superintendencia de servicios electrónicos que se llama Sucerte, que provee firmas electrónicas por un costo, un costo bajo, que en este momento no sé exactamente cuánto es, pero cuando comenzó la Sucerte con el equivalente a 5 dólares estadounidenses, se podía comprar una firma electrónica. Comprar en el buen sentido de la palabra no involucra nada irregular, eso es lo normal. También se puede adquirir una firma electrónica a través de empresas multinacionales como Verizon, que también provee firmas electrónicas. Esa firma electrónica es de la persona que la ha adquirido y la utiliza cuando quiere utilizarla para firmar aquellos documentos en que tiene interés de dejar constancia de que sí fue él con toda certeza quien firmó. Les voy a poner un ejemplo de España. España tiene en este momento, desde el año pasado, el DNI electrónico, es decir, Documento Nacional de Identidad Electrónico. Cuando vas a renovar o sacar por primera vez el DNI, te proveen un sobre ciego, es decir, un sobre sellado que no lo ve ni siquiera el funcionario que te lo entrega. Ahí está el algoritmo responsable de tu firma electrónica. Y esa firma electrónica se puede utilizar en todos los trámites frente a la administración pública, en las notarías, en los registros, etc. Ese es un avance que en Venezuela necesitamos, porque en esta época de tanta virtualidad, pues es fundamental poder firmar electrónicamente. Y bueno, la doctora no solamente nos ha hablado de eso, sino que ha sido magistral con su apreciación acerca de las asambleas mixtas. Doctora, nos están llegando algunas preguntas de algunos colegas, entre ellos la doctora Yelix C. Cortés, que es uno de los miembros de expertos, y ella nos hace la pregunta. Ella quisiera oír su opinión con respecto al voto que envía un propietario por correo electrónico, porque no todos tienen firma electrónica. Entonces, ¿de qué manera se pudiera sustanar esa manifestación de voluntad de una asamblea no presencial? ¿Es válido que puedan enviar su manifestación de voluntad vía correo electrónico? Yo diría que sí es válido, pero en este caso, si la persona no tiene firma electrónica, sería necesario que lo ratificara de manera personal, para poder hacer el cómputo definitivo de los votos recibidos en una asamblea. Por eso es que hablo de reuniones o asambleas mixtas, y ahora que vamos a tratar el tema de las consultas, pues también va a ser necesario que se implementen mecanismos virtuales y mecanismos de la realidad física o de la realidad habitual que tenemos. Porque no estamos todavía preparados en Venezuela para que todo sea virtual. Porque la mayor parte de las personas no tienen firmas electrónicas. Muchos tampoco tienen las habilidades para manejar reuniones vía Zoom o cualquier otra aplicación de reuniones que permita a las personas comunicarse en grupos grandes o pequeños en que todos puedan participar. Entonces, en este punto en que está Venezuela, es necesario que haya una mixtura de condiciones físicas y condiciones virtuales. Y así podemos abordar el aspecto de la consulta, en que voy a subrayar que la consulta es un medio autónomo de pedir la aprobación o desaprobación de la comunidad para determinadas decisiones. No es necesario que se haya hecho una asamblea previa fallida, bien por falta de quórum o por falta de decisión. Se puede ir directamente a la consulta. Porque la ley de propiedad horizontal no prohíbe que se hagan consultas propiamente tales, ni pone como condición que se haya realizado una asamblea previa. Y en la situación actual en que estamos con los mecanismos virtuales, las consultas son muy útiles. Porque se puede hacer una consulta con mucha frecuencia, que no implique, por ejemplo, elección de junta de condominio, que eso había que hacerlo por lo menos una vez al año. Sino que se pueden consultar, por ejemplo, a qué destinar un determinado dinero que tiene la comunidad en fondos de reserva. Sobre todo en época inflacionaria, los fondos de reserva hay que utilizarlos muy rápidamente, porque si no la inflación los destruye, los desaparece. Entonces tenemos una vía muy ágil con las consultas para que se pueda realizar esa opinión y saber qué opinan los propietarios de en qué se van a usar esos fondos. O qué cuotas extraordinarias son necesarias para una determinada finalidad, una reparación urgente, o quizás no urgente, pero conveniente. Entonces tenemos la consulta. Lo primero que debemos hacer es redactar la consulta que quede claramente establecido cuál es el asunto sobre el cual se debe decidir y dar las opciones a cada uno de esos asuntos. Sí, no, abstención, comentario. Es decir, que una persona que marca la casilla del sí tenga la posibilidad de poner un pequeño comentario a ese sí o a ese no que ha dado o a esa abstención para que realmente las personas se sientan libres de dar su opinión completa. Luego hay que cursar esa consulta a todos los propietarios. Recuerden lo que dije en cuanto a la convocatoria de la asamblea. Tenemos que asegurarnos de que esa convocatoria les llega a todos, incluso los que no tienen internet, bien sea permanentemente que no lo tienen porque no lo manejan o momentáneamente porque tienen una interrupción del servicio. Entonces, ahí tenemos que combinar los requisitos reales con los virtuales. Poner en la cartelera y en los sitios visibles que se va a cursar una consulta, cuándo se va a cursar, cuánto tiempo hay para responderla y que la decisión que se tome va a ser recogida en un acta que todos la van a conocer. Eso es fundamental. Así que la consulta debe comenzar con el equivalente a la convocatoria de una asamblea. Es decir, anunciarle a la comunidad que se va a hacer esa consulta. Sobre qué puntos, las respuestas, qué tiempo máximo se van a esperar, que debe ser ocho días. Y si no hay respuestas suficientes, se puede implementar una segunda consulta sobre los mismos temas. Y asegurarnos de que todos los propietarios están en conocimiento de la consulta que se va a cursar y en el caso de los que no viven en el edificio o en el inmueble en propio horizontal, se les puede pedir vía correo electrónico que acusen recibo de esa comunicación de tal manera que podamos estar seguros de que todos la han recibido. Los propietarios deben tomar su decisión y devolver la consulta, es decir, responder a la consulta por la vía por la que se les haya consultado. Por ejemplo, si es por correo electrónico, responder a ese correo con su voto y sus comentarios. Si es por vía de papel impreso, pues también deben responder de esa manera. O alguna persona que quizás ha recibido la consulta vía correo electrónico, puede, si quiere, imprimirla y responder en papel. Así que tenemos que ser muy flexibles con la combinación de lo real y lo virtual, pero al mismo tiempo muy rígidos en el cumplimiento de los requisitos que exige la ley de propiedad horizontal, que son fundamentalmente en el caso de la consulta que haya suficientes respuestas afirmativas o negativas dentro del lapso de ocho días y que luego ese resultado se debe reflejar en un acta. Esa acta debe ser enviada a todos los propietarios, incluso a quienes no respondieron y entregada en papel impreso a las personas que no manejan internet. Yo creo que así las cosas quedarían consolidadas y con validez legal, pero hay que hacerlo con muchísimo detalle y mucho cuidado. ¿Qué te parece, Tiva, y le ha quedado claro? Sí, sí, ha quedado muy claro, pero tengo una, quiero hacer un resumen para entender que, para poder validar lo que usted me está diciendo. La aplicación conjunta de las no normas es fundamental, no se puede hacer en forma aislada y es importante que quien haga la consulta o realice la asamblea virtual tenga una base de datos vigente que le permita entender que a quien se le envía el correo electrónico sea justamente el propietario, quien aparezca como titular. Y que es importante la combinación de la virtualidad y la presencialidad porque en el caso de las asambleas virtuales que las personas no están presentes para poder firmar un acta pues pueden a través de la grabación que va a reposar en los archivos del condominio expresar de viva voz su voto y decir que posteriormente lo va a mandar vía formato de correo electrónico que es un mensaje de datos y que tiene una validez probatoria. Entonces, combinar esas dos formas es fundamental, ¿no? Y también me doy cuenta doctora Irma que tiene que haber un director de debate, una persona encargada del sistema que pueda ir recogiendo el resumen de las aseveraciones de las personas en el caso de las asambleas virtuales y además de eso darle toda la información para que sea vaciada en el libro de acuerdos que es lo que pide la ley de propiedad horizontal, ¿no? Y bajo esta figura de mixtura entre la presencialidad y la virtualidad se podría llevar a caso un proceso válido porque justamente eso es lo que estamos queriendo. Las personas que viven fuera tienen esta solución ideal, pueden presentarse virtualmente y posteriormente enviar eso mismo que manifestó de viva voz por correo electrónico para que pueda tener un registro y todos esos comprobantes guardarlos a los efectos probatorios. ¿Es así como lo estamos manejando? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Es muy importante no solamente los libros de acta sino todos los archivos que se tengan de la consulta formulada, de la respuesta, es muy importante guardarlos. Se pueden guardar digitalmente, tener archivos digitales del condominio que sean de acceso libre para cualquier propietario con la condición de que esos archivos no puedan ser modificados pero sí que se tenga acceso a por ejemplo un acta de asamblea que se realizó en el mes de enero del 2021. Yo quiero saber exactamente qué dijo cada persona, que se decidió y cada propietario está en su derecho de acceder a esos archivos, es muy importante. Y también como nuestra ley es vieja pues tener los archivos en físico, es decir, los libros de actas de juntas, actas de asamblea, guardarlos con probantes físicos en papel de las respuestas a las consultas, eso hay que guardarlo porque eso forma parte del acta que se levante con el resultado se le adjuntan esos documentos en papel. Mire doctora, y se me ocurre añadir para todas las personas que nos están escuchando, estamos conversando con la doctora Irma Lovera de Solá de este tema tan interesante como los requisitos necesarios para que sean válidos de estas manifestaciones de voluntad hechas a través de la vía digital. Doctora, que es la oportunidad de lujo de las comunidades de crear sus reglamentos internos sobre esto que nosotros hemos hablado la mañana de hoy, que puedan tener un reglamento que desarrolle este artículo 23 o el artículo 24 unido con la ley de mensajes de datos y todas las personas puedan saber cuáles son las reglas de juego, para que nadie quede inadvertido. De verdad que ha sido una clase magistral doctora Irma, yo tengo que agradecerle inmensamente la generosidad con la que usted manejó este tema, nos lo está enseñando, yo me siento en las aulas de la universidad entendiendo con una claridad inmensa y yo se lo agradezco porque además el lenguaje es cercano a los ciudadanos. A veces los abogados nos ponemos con palabras muy entrebuscadas y complicadas y las personas quedan así como las mismas y esta conversación ha fluido de una manera tan clara que yo sé que quienes nos están escuchando sobre todo los administradores que no quieren hacer las cosas más van a tener un buen material. Esta conversación de hoy se va a grabar y queda grabada en nuestro canal de YouTube como parte de esta universidad de los condominios como le decimos nosotros a nuestro canal de YouTube Mi Condominio TV. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando doctora Irma, me encantaría poder tenerla en cualquier otra oportunidad que su tiempo y su generación nos permite. Y bueno, de parte de Elías y de todo el equipo de MiCondominio.com muy agradecida por estos saberes compartidos basados en su gran experiencia y por supuesto en su formación académica. Muchas gracias Tibaire y mis buenos deseos por la salud de Elías que pronto lo podamos ver de nuevo allí junto contigo en el programa. Muchas gracias. Amén, que así sea. Amén, que así sea. Bueno, nos despedimos de esta manera de la doctora Irma de Sola y, perdón, Irma Loguera de Sola y esperamos de verdad tener la oportunidad de poder contar en otro momento en la voz y los expertos.